Alertan vecinos del fraccionamiento Canelas y la colonia J. Guadalupe Rodríguez ante la circulación de billetes falsos de 500 pesos. Dos negocios fueron engañados por dos sujetos que aún han sido detenidos ni identificados. Un minisúper y una rosticería alertaron a las autoridades desde las 16 horas del pasado 26 de septiembre, denunciando que dos sujetos realizaron compras con billetes falsos de 500 pesos, lo cual presume que se trata de una banda de falsificadores. Los afectados hicieron llegar a nuestro medio una prueba de que la falsificación es una realidad, mostrando un billete falso que utilizaron para estafar en uno de los establecimientos, el cual está compuesto de dos piezas, una muy parecida a la original y en la parte posterior hecha de una hoja de papel con el billete impreso. Se hace un llamado a la población para prestar mucha atención ante este tipo de casos y denunciar de manera inmediata ante las autoridades si llegasen a ser víctimas de un engaño de este tipo. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado. ¡Suscríbete al canal!